¡Fuego! ¡Fuego! Que no, que no, que no Que no me llores más mi morena Que no, que no, que no, que no Que se platenga un hombre y un amera Que no, que no, que no Que no me llores mi morena Que no, que no, que no Nunca duró una flor de primavera Y lo tuyo pasará Que no, que no, que no Que no, 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 que no.